Alaní se encuentra en el extremo occidental de Sierra Morena, junto a la vía romana que llevaba de Itálica a Mérida. Vincula su fundación a la de su castillo, construido allá por 1392 y que fue origen de los enfrentamientos nobiliarios protagonizados por el Marqués de Cádiz y el Duque de Medina Sidonia. Este pueblo se incluye en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, un espacio que le confiere unos recursos basados en la agricultura y la ganadería, dotándolo también de un entorno privilegiado aún muy desconocido entre el gran público. Nosotros, con vuestra ayuda, te proponemos 10 razones para que descubras Alanís. Comenzamos nuestro ranking bebiendo de las fuentes de este pueblo. Aquí, el agua siempre ha sido abundante gracias a los veneros de los que brota, fuentes de agua fresca y cristalina que más allá de su verdadera función, servían como lugares de encuentro y alguna que otra canita al aire. ¿Agua que no has de beber? ¿Dónde estamos? Nos encontramos en la Fuente de los Caños, la más conocida y famosa de la Sierra Norte de Sevilla. ¿Y eso? Además del enclave en el que está, que es una plaza muy recoleta, procede después de haber derribado un pequeño puente romano en un venero natural y al fluir ese venero tan grande. Se canalizó el agua a base de albañilería. Habrás venido mucho de niño. No solo venía, es que aquí había, esto era tierra todo, solo esta era una carretera que iba desde Guadalcanal hasta Constantina. Oye, ¿y aquí se venía a buscar novia? Venían las mozitas con sus cántaros y si hacía falta un cántaro de agua para la casa, posiblemente suministraban 8 o 10 cántaros. ¿Por qué? Porque viniendo muchos viajes aquí, las niñas fichaban a los niños que les gustaban. Ellos, que ya lo sabían, entre ellos y yo, pues siempre estábamos alrededor de las niñas que venían a por el agua. Y está porque no tiene agua. El agua, al ir bajando de nivel, ir bajando de nivel, pierde el nivel de los caños y está ahí acumulada y hay una gran cantidad de agua, pero no sale. Esta fuente está más resguardadita, ¿eh? Esta tenía una ventaja que no tiene aquella, que venían con su cántaro, lo ponían ahí para que se viera y las mozitas se sentaban abajo, para que si pasaba algún familiar no la viera. Entonces, cuando pasaba el muchacho, ahí estaba su mozita y aquí pelaban las babas. No, si ya lo veía venir. Otra fuente y también tendrá su historia. Esto formaba el límite hasta donde podían llegar los jóvenes de paseo, hasta donde lo dejaban ir solo como pareja. Si pasaban, eso era una condena ya enorme por parte de los padres. ¡Qué exagerados! Esos novios llegaban a su hora de casarse y en la misma boda le decían ¡Ea! ¡Ya pasaste del pilarejo! Uy, pues ahora o te pasas o no llegas. ¡Ey, ey, 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 ey!